Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 53 minutos. Del día 15 de febrero del año 2022, se da a inicio la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicito a la secretaria, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenas tardes compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Tiene falta justificada. Ciudadano Francisco Javiera Cévez Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Presente. Le informo, señor presidente, que vemos doce de trece ediles. Hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura, por favor, a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de educación, para que se autorice suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco para la participación y ejecución del programa social denominado Recrea, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar para el Ejercicio Fiscal 2022, consistente en la dotación de mochilas útiles, uniforme y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad A. De conformidad al punto número once, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana María Luz Elena Flores Rentería, directora de educación, para que se autorice suscribir un convenio de colaboración con la secretaría del Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco para la participación y ejecución del programa social denominado Recrea Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal dos mil veintidós consistente en la dotación de mochilas útiles, uniforme y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad letra A, de conformidad al punto 11, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya saben, el programa Recrea Apoyo de Mochilas Útiles, Uniformes y Calzado Escolar, pues no es un programa nuevo, sino es un programa que ya tiene varios años ejecutándose en el Estado y en los diferentes municipios del Estado, donde hace un par de meses se contactaron por nosotros para exponer las opciones que se tenían por parte del gobierno estatal y en base a eso se platicó con el tesorero para tomar la mejor decisión y participar para que Tepatitlán pueda acceder a los más de veinticuatro mil paquetes que se están proyectando de apoyo para los diferentes estudiantes, niños y niñas del municipio. Se encuentra presente la directora de educación, Luz Helena Flores, que trae un poquito más de información, me gustaría si están de acuerdo, cederle el uso de la voz a la directora para que nos hable un poquito más del programa. Por favor de levantar su mano, están de acuerdo. Muchas gracias, adelante directora. Este programa, como bien lo comenta el presidente, beneficia a todos los niños y niñas de nuestro municipio de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, con mochila, útiles escolares, uniformes y zapatos. Entonces, pues en esta ocasión nos piden participar con el 50 por ciento, 50 y 50. El año pasado lo subrobó completamente el gobierno del estado, pero ya en este año sí nos piden la participación. Pues decirles que son más de 255 escuelas las que se van a apoyar con este programa, salen beneficiadas las familias, puesto que es un gasto fuerte el que se apoya a las familias con los niños. Muchas gracias, directora. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, Gerard. Gracias, presidente. Nada más preguntarle a la directora. Este programa lo está manejando la Secretaría de Educación, en este caso tú la coordinas, pero que no debe de ser de desarrollo social y humano, ya que en el diario oficial del estado quien está manifestando las reglas es la Secretaría de Asistencia Social. La maneja la Secretaría de Asistencia Social mediante el programa Recrea, así es, no es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, tú lo organizas, pero no estaría… Lo organiza el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Asistencia Social, nosotros somos un enlace, nada más, así es. ¿Y el jefe de desarrollo humano y social no es quien debería de estar… que fuera el enlace directo con el gobierno del estado? El jefe. Porque, de hecho, en las reglas de operación también tenemos que autorizar a las personas, como el presidente, al síndico y las… Porque en el punto número dos de las obligaciones dice que se tiene que suscribir un convenio de colaboración. Entonces, aparte de esto, presidente, se tiene que autorizar a las personas que tienen que firmar ese convenio. Y como lo hemos hecho en los anteriores, pues, que vienes siendo tú el síndico, el tesorero, también habla de una carta de intención que tenemos que dirigir. ¿Quién va a ser…? Aquí habla, dice que un oficio asignado por ti para la participación de este… ¿Quién será el enlace, pues? En todo caso, regidor, lo que se pide por parte del gobierno del estado es un enlace. Como tal, no te exigen o te señalan una dirección como tal, porque entonces, pues, sería… ya te lo estarían designado desde un principio y lo cual no es el caso. La dirección de educación, pues, es la que tiene el padrón y el contacto con las más de 250 escuelas que se van a ver beneficiadas con este programa. Desde el inicio de la administración que ha estado en contacto por los temas ahorita de adecuación y remodelación que hay en las escuelas. Y por lo tanto, pues, la hace ser, en este caso, la dependencia más adecuada para ejecutar el programa, ya que la relación, pues, la tiene por obviedad, ¿no? Que es la dirección de educación. Y como tal, el programa no te señala quién lo deba de ejecutar o quién deba hacer el enlace, solo deja a criterio del municipio y, digo, en este caso, pues, la directora es la que tiene la mejor cercanía en este momento. Yo estoy de acuerdo en la designación de la directora, nada más que, igual, te comento que lo que dice en el periódico oficial del Estado lo maneja, pues, la asistencia social. Yo estoy a favor, obviamente, que lo maneje la Secretaría de Educación, porque también, si fuera así, la Secretaría de Educación Pública del Estado manejaría este programa y lo maneja lo de asistencia social. Yo no tengo ningún inconveniente con que sea. También que se apruebe aquí suscribir con las personas autorizadas por parte del ayuntamiento el convenio de colaboración, que ya se autorice de una vez, porque de otra manera tendríamos que hacer otra reunión para que se autorice, en este caso, a las autoridades municipales para la suscripción de este convenio de colaboración. Agregarle nada más al dictamen, en base al punto número dos de las obligaciones del municipio, para que ya salga aprobado en la sesión de ayuntamiento. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes, compañeros. Con su permiso, presidente. Sí mencionar que sí viene de parte del gobierno del Estado de esta secretaría, pero acuérdense que ellos, al final de cuentas, el beneficiario van a ser los niños o las familias en el sector educativo. Entonces, el contacto del gobierno del Estado es con los municipios y el destinatario final son las escuelas, son las familias del sector educativo. Entonces, es por eso que la dependencia más adecuada, por cuestiones de logística, hasta por sentido lógico, es el área de educación, porque si no, se tendría que iniciar una relación o una serie de actividades adicionales para la dependencia de desarrollo social, siendo que la dirección de educación ya tiene los padrones, ya tiene el contacto, ya tiene la relación. Entonces, yo pienso y considero que es lo más adecuado que sea a través de la dirección de educación y pienso que esa es la lógica que tiene, porque para el gobierno del Estado ellos no van directamente a las escuelas, ellos se dirigen directamente con los municipios, son los que a través de ellos se llegan estos recursos, estos apoyos a los niños y jóvenes. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Gracias. Sí, nada más comentar, y no lo vamos a hacer por costumbre, porque ya lo dijiste tú, presidente, lo ha comentado el regidor Francisco, este gobierno municipal se apega a lo que es a la ley. En las anteriores administraciones, el desarrollo social y humano era quien ejecutaba este programa. que igual yo no estoy en desacuerdo que lo maneje ahorita la Secretaría de Educación y al contrario, pues, o sea, yo… la dirección, perdón, entonces, sin ningún problema. Nada más era ese mi comentario, pues, que anteriormente quien ejecutaba este programa era lo que era recursos humanos, o sea, entonces, desarrollo humano, pero sin problemas, o sea… No, no siempre lo ha ejecutado el desarrollo humano del regidor, lo ha ejecutado la dirección de educación también. Ah, ok. Digo anteriormente. Cecilia, con Cecilia, yo no sé si con ustedes… Pero igual, o sea, aquí es lo de menos, ¿no? Aquí lo que comenta el regidor Arturo, al final de cuentas, es beneficiar a los niños, en este caso, que son los más beneficiados con este tipo de utensilios que llegan por parte del Estado y que el municipio también le aporta con el 50 por ciento. Sin problemas, presidente. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes. Yo tengo una duda, director, aprovechando que anda por aquí, con más o menos el estimado de los beneficiarios, por ejemplo, en preescolar, primaria, secundaria, ¿cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, se tiene un total de paquetes escolares de 24 mil 121 unidades, ¿sí? Ese sería ya el total independientemente del grado, ¿verdad? Así es. Y la otra pregunta, presidente, veo que se está optando por la modalidad A, ¿se consideró la modalidad B? O sea, el poder gestionar el apoyo a través de la modalidad B, si se consideró o… Sí, con gusto, regidor. Nada más aclarar la pregunta que había surgido hace un momento del regidor Gerardo. Bueno, aquí en el acuerdo, en el punto 4, dice, se aprueba y faculta al presidente municipal, síndico encargado de la Hacienda Pública Municipal y el secretario general, para que, en nombre de la representación del H. Ayuntamiento de Tepatlan de Morelos, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo en el cabildo. Y en donde se designa el enlace, generalmente el enlace para ejecutar el programa, pues no pasa por la sesión de ayuntamiento, regidor, solamente se faculta a quienes van a firmar el acuerdo, que es el presidente síndico, tesorero y secretario general. Y cuando se designa el enlace, pues, por ejemplo, aquí dice, en mi calidad de presidente municipal, bueno, en el documento que se envió, me cae el presidente municipal de Tepatlan de Morelos, en pleno uso de mis facultades, tengo bien designada a la ciudadana María Luz Helena Flores Rentería, como enlace municipal, ante la subsecretaría de gestión integral de recursos y programas sociales de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de llevar a cabo todas y cada una de las actividades tendientes a la operación, ejecución y comprobación del programa social, Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar, para el ejercicio 2022 en este municipio, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del programa publicado el 25 de enero del año 2022, en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Y bueno, aquí ya damos la facultad a la directora, ya no es necesario que pase por el pleno, sino solamente las personas que firmamos el convenio. Y a la pregunta del regidor Francisco, si se consideraron, regidor, había cuatro opciones, bueno, aquí está presente el tesorero, una vez que se revisaron las opciones, pues el resultado es prácticamente el mismo, de las cuatro opciones el resultado es prácticamente el mismo. La ventaja de la opción que se tomó es que el municipio ejecuta, pero directamente las participaciones las retiene el gobierno del Estado y la auditoría, por ejemplo, en este caso de la ejecución del programa es para el gobierno del Estado, no para el municipio. El municipio solamente ejecuta y de lo contrario, con cualquiera de las otras opciones, pues en este caso la auditoría es para el municipio. Y en el caso de intentar nosotros ejecutar el programa, de cuando nosotros se empezó a revisar que se acercaron por parte del gobierno del Estado que fue prácticamente noviembre, más o menos finales de noviembre del año pasado, los tiempos ya no daban, son muy cortos, para un programa de tal magnitud. Y tienen la experiencia de administraciones anteriores que se intentó y pues se complicó muchísimo para conseguir todo lo necesario y adecuarse a las reglas de operación en cuanto a materiales y calidad que se piden. En este caso la opción que se tomó, así se revisó con el tesorero, lo vimos como la más adecuada por el tema de que nos toca ejecutar como municipio, ya se cumplen todas las reglas de operación, obviamente por parte del gobierno del Estado, quién es quien va a proveer, en este caso de todos los materiales, simplemente para la ejecución y la auditoría como tal, pues es para el gobierno del Estado. Muchas gracias, de hecho, bueno, esto es por la siguiente pregunta también. Yo he preguntado lo de la modalidad B, porque son 12 millones más o menos, estamos hablando de 500 pesos por persona, la que realmente va a pagar el municipio, o sea, aunque lo mande el Estado, el municipio va a pagar esos 12 millones, a lo mejor pensando en la modalidad B, con esos 12 millones se genera empleo, tenemos en Capilla, por ejemplo, las empresas que hacen hieleras, o sea, empresas que podemos crear las mochilas aquí y poder ejecutar nosotros, esa era la intención de mi pregunta. Y ahora, de estos 12 millones que se solicita, se haga la retención de las participaciones estatales, ¿es parte de lo que ya está en el presupuesto de ingreso o es de lo que se espera fuera del presupuesto de ingreso que va a llegar por participaciones? No sé… Bueno, es de las participaciones a las que tiene acceso el municipio durante este año. No sé si, Tacho, puedas comentar un poco, por favor. Bien, ¿te está hecho acá? Por acá, por acá, donde guste, tesorero. Adelante, tesorero. Bienvenido. No, mi pregunta es que se solicita que se hagan las retenciones desde el Estado sobre el impuesto de 2% sobre nómina, que ya va a ser 3, ¿verdad? ¿Es de los 16, 18 millones que nos aprobaron en el presupuesto de ingresos o esto es lo que se espera como ampliación al presupuesto de ingresos a los 12 millones? Está apagado el micrófono, Tacho. Bueno, siempre lo que hacemos, nosotros estimamos una cantidad que regularmente es un poco más baja de lo que vienen las estimaciones para el ejercicio fiscal siguiente. Y eso lo explicó el presidente en su momento cuando se aprobó el presupuesto que estábamos limitados por la ley de ingresos, digo, por el presupuesto, por la ley de ingresos que decía que eran 505 millones o 550 millones de pesos. En ese sentido, cuando se celebra un convenio con el Estado, una vez que se celebra el convenio y que ya empieza a trabajar, hacemos la ampliación nosotros al presupuesto de ingresos y de egresos, porque al momento que le participamos al Estado o que ellos lo descuentan, nosotros lo tenemos que registrar también como un egreso. Entonces, sí tendríamos que hacer la ampliación presupuestal por esa cantidad, pero no la hacemos antes de que se celebre el convenio, porque no estamos seguros si va a proceder o va a continuar o no va a continuar. Hasta que ya están las firmas del convenio, hasta entonces solicitamos la ampliación al presupuesto de ingresos y de egresos del ejercicio fiscal, pero es adicional a lo que ya presupuestamos. Sí, de hecho, esa era mi pregunta. Bueno, yo lo veía un poquito diferente de que primero se hiciera la ampliación presupuestal, porque ahorita estamos firmando un compromiso que no tiene un respaldo, o sea, que el recurso es como un cheque que en la cuenta no hay dinero, pues, ¿no? O sea, firmamos un cheque de que le vamos a pagar 12 millones, pero en la cuenta no está el dinero. O sea, no entramos ahí en una controversia de decir, primero, lo lógico sería inyectarle el recurso y después firmar, porque pase o no pase, o sea, pase o no pase, que ajustemos estas participaciones a la firma, y más porque el convenio se dice que hay responsabilidades y todo, ¿no? Las reglas de operación. O sea, a la firma ya adquirimos un compromiso de pago sin respaldo. O sea, no hay una suficiencia presupuestal. Esa es mi duda. Bueno, tradicionalmente siempre lo hemos manejado de esa manera, de que primero se vea la parte del convenio, porque ahorita están autorizando que se celebre el convenio. En cuanto está la firma del convenio, pues, pedimos que se haga las afectaciones presupuestales en función en función de lo que se celebró en el convenio. Entonces, tendríamos que borrar todo eso de que ya nos comprometemos a pagar y eso. Esa es mi duda real, o sea, de que no estemos infringiendo algo a comprometernos al pago, porque sí entiendo que es de buena fe y que, pero no existe este recurso, entonces, nosotros ya caemos en una responsabilidad de haber aprobado algo que no tiene fondos. Entonces, si es nada más la firma del convenio, pues, que se haga el convenio y ya después hacemos la ampliación y el compromiso de pago. Pero les piden al acuerdo de ayuntamiento que precisamente señale que afecte a las participaciones. De esa manera, solicitan que vaya al acuerdo de ayuntamiento. Pero no tenemos el monto de las afectaciones. Es que ahí señala, si mal lo entiendo, ahí dice que en grado caso que el municipio no lo aporte, afectará las participaciones del municipio. Pero ahí dice en grado caso que nosotros no aportemos. Si es así el sentido del acuerdo, ¿no? Entonces, no está diciendo que lo vamos a descontar de las participaciones la aportación que hagamos por parte del municipio. La aportación que hagamos como parte del municipio es donde vamos a hacer la ampliación presupuestal que en la próxima sesión se les presentará. Pero lo que ahí señala es que si no aportamos lo que corresponde y lo que nos comprometimos en el convenio, entonces sí se afectarían las participaciones. No, sí, aquí estamos aprobando que se descuenten ya, ¿no? Aquí se aprueba de manera irrevocable que se solicite y autoriza la Secretaría de Hacienda Pública para que se cubra el monto de la aportación económica referida en el punto primero del presente acuerdo mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nómina le corresponden a este municipio mediante 10 retenciones mensuales consecutivas comenzando a partir del mes de febrero y hasta noviembre del presente año por conceptos de aportación a cargo del municipio, gírense los oficios correspondientes. Eso sí, yo estoy un paso antes, ¿no? O sea, lo que no me queda claro es si se nos permite aprobar un compromiso de pago cuando no hemos hecho el ajuste presupuestal ni el estimado ni… Porque, por ejemplo, en el presupuesto de ingresos se aprueba pero sabemos que no está el dinero pero ya hay un compromiso de que ese dinero va a llegar, pues, ¿no? aquí necesitaríamos firmar un compromiso de que esos 12 millones sí se nos van a dar y al mismo tiempo los vamos a pagar. O sea, estamos ahorita básicamente firmando un cheque sin fondos en la cuenta, ¿no? Eso es lo que me preocupa que caigamos en la responsabilidad de este tipo de autorizaciones. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Lo que pasa es que en las reglas de operación donde viene establecido los requisitos, uno de los requisitos es precisamente el acuerdo de ayuntamiento y ellos te dicen la manera en que debe venir. Entonces, es como lo del juego del huevo o la gallina, ¿no? Entonces, para poder acceder tenemos que hacer este acuerdo y si no viene este acuerdo no se puede acceder al programa y no se puede solicitar. Entonces, viene una cosa con otra. Aparte, no te garantiza que se… se supone que el convenio falta todavía que ellos lo firmen y lo analicen y también tomen su decisión. Entonces, nosotros solicitamos acceder mediante este convenio, mediante este acuerdo y solicitamos acceder al programa y ya al momento de que se define, se complementa esa etapa, pues entonces sí ya se hace la ampliación presupuestal porque incluso tienes que contemplar, no sé si también la parte que aportan ellos o no sé cómo se vaya a manejar. De hecho, es casi hasta por sentido… Si me permiten, de hecho, lo ideal desde mi punto de vista es desde cuando hicimos el presupuesto de egresos de los 18 millones que estimamos como participaciones estatales ya signale este recurso. Entonces, ya no tendríamos problema porque ya ellos ya tendrían y nosotros tendríamos la certeza de dónde sale y cómo sale y todas las ampliaciones ya entrarían directamente, pero ahorita en el presupuesto de egresos nosotros no tenemos contemplado la erogación de 12 millones de pesos y menos de esa fuente de financiamiento. A eso me explico. Necesitaríamos porque el Estado sí estimó lo que nos iba a llegar por esta fuente de financiamiento que son aproximadamente 18 millones. Necesitaríamos liberar de ahí 12 millones para poder asignar y después de lo que se hagan ampliaciones recuperar. O sea, el Estado nos marca esta pauta entiendo yo porque sí nos dieron en un presupuesto de ingresos y de egresos que nos iban a llegar 18 millones del Estado pero nosotros los aplicamos ya en otro egreso. Sí, porque no sabíamos o no teníamos la certeza de que íbamos a participar en ese programa. Y no tenemos ahorita hoy en día una fuente de financiamiento propia para que esos gastos que le asignamos a esos 18 millones lo cubramos con esta fuente de financiamiento y liberarlo y ahora sí aventarnos el compromiso. ¿Sí me explico? Es que yo creo que sí vamos a incurrir en una responsabilidad porque no existe en nuestra ley de ingresos o el presupuesto de ingresos y de egresos no existe este monto. El Estado sí lo tiene contemplado porque sí sabe las participaciones estimadas que nos van a llegar. Entonces, el camino el camino para mí sería de lo que se ha recaudado o de ejercicios propios o de lo que tenemos es cubrir los compromisos de los 12 millones que pusimos en el presupuesto de egresos para liberar esas participaciones y ahora sí estamos en condiciones de firmar este tipo de acuerdo. O sea, yo lo que me temo es que sí estaríamos cayendo incurriendo en alguna irresponsabilidad porque sí está una fuente de financiamiento que se llama participaciones estatales que tiene 18 millones pero nosotros la mandamos a otro uso y mientras no incrementemos esa fuente de financiamiento no tenemos para dónde el Estado pues nos va a decir que sí, pues ellos sí lo tienen pero nosotros no tenemos margen de maniobra porque no tenemos la fuente de financiamiento identificada o financiada que eso es lo que creo que no, o sea, estamos todos de acuerdo en aprobar el punto pero cómo lo hacemos, cuál sería la vía económica o financiera para poder aquí están los 12 millones que tampoco los tenemos pero sí hay un compromiso con el presupuesto de ingresos pues, ¿sí me explico? No sé si me haría entender. Sí, sí, entiendo su posicionamiento de decir primero de eso tener la suficiencia presupuestal para poderla afectar de acuerdo a lo que señala el convenio pero, digo, reitero lo mismo tradicionalmente esperamos que primero esté el convenio y tener la certeza de que vamos a entrar al convenio para poder afectar la parte presupuestal que esos movimientos ya luego los presentamos diciendo, ah, mira, traemos un incremento de participaciones vamos a hacer esos movimientos para liberar este recurso para la aportación que tendría que hacer el municipio o las retenciones que nos estamos comprometiendo con el convenio fulano de tarde. Porque es recurso estatal, ¿no? No, no es problema. Presidente. Adelante, regidor Gerardo, después el regidor Arturo. Gracias. Entonces, mi pregunta es nosotros estamos solicitando este convenio o el gobierno del estado nos está pidiendo que nosotros suscribamos este convenio. Esa sería una pregunta. O sea, nosotros somos o ellos? Son ellos. Entonces, si son ellos, en base a lo que dice el regidor Francisco… se subsidiaba al 100%. Con el transcurso del tiempo ha sufrido modificaciones la entrega de mochilas o el programa de mochilas con útiles. Inicialmente era 50 y 50, el municipio aportaba el 50%, el estado aportaba el 50%. El año pasado, si mal no recuerdo, fue el único año que subsidió el 100% el estado. el 100%. Ahora llega la petición por parte del estado donde dice le quieres entrar a este programa, están estas modalidades. Una, el estado te aporta a ti el 50% y tu municipio aportas el 50% y tú te encargas de todas las compras. O sea, el municipio. Pero, en el mes de marzo debe de estar, o en el mes de abril, perdón, deben de estar todos los uniformes y todas las mochilas ya para entregar. Entonces, yo le voy a decir, presidente, espérate, no tenemos esa capacidad nosotros para contratar proveedores, contratar los que van a elaborar los uniformes para nosotros hacernos responsables. Y también que si nosotros nos hacemos responsables de hacer la compra, la producción de los uniformes, la auditoría nos va a auditar todo el proceso a nosotros como municipio. Entonces, la otra opción es que el Estado se encargara de la producción de los uniformes y mochilas y el municipio le aportara a través de participaciones esa es la cantidad que corresponde. Y ya la auditoría, los auditores ya está el proceso y nosotros nos auditoría nada más que tuvieramos el convenio, el acuerdo de ayuntamiento y hagamos la aportación. ¿Verdad? Entonces, pero, por lo que dice Francisco es, podemos aprobar el convenio y la cantidad de dinero que no tenemos no se puede esperar o nada más decir que nosotros pagaríamos el 50%? Porque, de hecho, en el acuerdo que viene al final que no lo había leído, ya el presidente lo acaba de dar lectura, pues en sí, en el orden del día quedó un poco trunco las cosas porque ya acá se está autorizando a los funcionarios o se faculta en este caso al presidente municipal suscribir este convenio y toda la relación que debe de contener este acuerdo. Sin embargo, en el orden del día nada más es una solicitud por parte de María de la Luz donde nosotros hagamos un convenio, pero acá ya está el acuerdo con todos los puntos. O sea, entonces, sí, yo creo que tenía que haber estado al frente todos esos acuerdos para que se aprueben en su momento. Es lo que yo por eso preguntaba, presidente, que se debería de facultar en este caso de acuerdo al convenio, pero ya acá atrás viene subsanado con dicho acuerdo. Sí, la Secretaría de Hacienda, si me permiten, pública del Estado, dice ya en el tercer punto, se solicita y se autoriza a la Secretaría de Hacienda pública del Estado para que se cubra el monto de las aportaciones económicas referidas en el punto primero del presente acuerdo mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nómina le corresponden a este municipio mediante 10 retenciones mensuales consecutivas, comenzando a partir del mes de febrero y hasta el mes de noviembre. O sea, que la Secretaría de Hacienda es la que se va a encargar. Esto nos implica hacer algunos movimientos presupuestales. Así como lo señala el regidor Francisco, nosotros destinamos esos 18 millones de pesos que nos llegan en impuestos sobre nóminas estatales a ciertos gastos que principalmente se va al pago de nómina. Tenemos que replantear ese presupuesto de nóminas para destinarlo a eso y de los excedentes de participaciones federales destinarlo para el pago de nóminas y poder disponer de este recurso para ese programa. No lo pudimos haber hecho en diciembre porque desconocíamos cuándo se iba a entrar al convenio, las condiciones del convenio y esas cuestiones. Si bien es cierto ya había llegado la invitación al presidente pero faltaba determinar algunas cuestiones por parte del Estado. Por eso no se contempló en el presupuesto de egresos para ese ejercicio. En su momento cuando el presidente me comenta, digo, bueno, cuando nos llegue el aviso de participaciones de cuánto nos va a llegar el estimado para el ejercicio 2022, que yo pienso que una semana o dos nos llega esa información de cuánto nos va a llegar de participaciones, ahí ese excedente lo podemos aplicar para ese programa porque anteriormente se tomaba de las participaciones federales. Hasta ahorita estoy viendo que habla de las participaciones estatales. Pero igual, es un movimiento presupuestal que tenemos que hacer en función de esos excedentes y poder liberar ese recurso. Pero, tradicionalmente, reitero, lo hacíamos una vez que estaba se lo va a comer y tendríamos la certeza de que íbamos a participar de ese programa. porque en una administración ocurrió que hicimos todos los movimientos y no nos aprobaron la celebración del convenio, entonces, todo quedó en stand-by. Es por eso que lo hacemos de esa forma. Justamente, ese es mi comentario. Por ejemplo, nosotros tenemos aprobado ahorita 618 millones de ingresos y 618 millones de ingresos. Aquí vamos a aprobar 12 millones de ingresos. Entonces, la balanza ya queda desbalanceada. O sea, va a haber un lapso de tiempo que puede ser una semana o un mes donde nos echamos compromisos de pagos más de nuestra capacidad de pago. Esa es la parte. Es como si nos dan 18 millones el Estado, nosotros nos los gastamos y luego nos dice el Estado, me tienes que pagar 12, pues ya de dónde. Entonces, vamos a quedar desprotegidos en esa época. Yo entiendo que en la práctica no sucede, pero es una muy mala praxis. Si es muy mala praxis el tener el desbalance del ingreso y el egreso, lo ideal sería reestructurar para decir, liberamos los 12 millones, como bien lo menciona el tesorero, para que de ahí estemos seguros que no se van a ir a otro lado. Porque ahorita se van a tomar, o sea, se mandaron a la nómina, pero si se hubieran mandado alguna otra dependencia, ya se hubieran podido hasta gastar, ¿no? O sea, eso es lo que a mí creo que tenemos que buscar cómo jugar con los tiempos, movimientos, para poder estar cumpliendo al 100% en tiempo y forma. Esa es mi preocupación nada más, ¿no? Sí, presidente, puedo… Sí, adelante, bueno, nada más aclarar que aquí lo que se compromete es a pagar los 12 millones si se lleva a cabo, o sea, se va a comprometer el recurso, no se van a pagar, sino que se va a comprometer el recurso si se ejecuta el programa y si se ejecuta el programa, entonces, el recurso que está destinado por parte de las participaciones del gobierno del estado, pues entonces ya lo van a tomar, o sea, ya no llegará a municipios, sino que lo tomaría directamente el gobierno del estado, pero se compromete el recurso si se ejecuta el programa, si no se ejecuta el programa que es lo que es el convenio, pues entonces el recurso pues no está, prácticamente queda liberado entonces. Sí, pero como entidades públicas entiendo que ese es el punto, no podemos comprometer, o sea, ni siquiera podemos comprometer si no hay una suficiencia y una suficiencia puede ser un oficio de la Secretaría de Hacienda donde nos dé el aumento de las participaciones, pero nosotros más allá de paguemos o no paguemos, no podemos generar un compromiso si no existe la suficiencia presupuestal, o sea, ahí es donde estaríamos incurriendo en decir, nos aventamos un compromiso porque podría pasar al revés, de que sí se dé y nunca llegue el recurso, nos comprometimos sin tener el recurso, entonces ahí sí entramos en, aquí estamos todos confiando y de buena fe. Sí, mira, las participaciones nos llegan cada día 15, hoy nos llegan las participaciones estatales y federales. La retención, aunque aquí en el convenio habla que se aplique a partir de febrero, no se va a retener el mes de febrero, se retendría a partir del 15 de marzo, porque hoy ya nos llegaron para pagar nóminas y todo lo demás. En ese sentido, se puede autorizar la celebración del convenio y la próxima semana yo les estoy pasando esos ajustes presupuestales de tal forma que quedarían aprobados por ustedes antes de la celebración del convenio, de tal manera que estamos cumpliendo, que cuando ya se firme el convenio ya está la ampliación presupuestal, porque esos convenios te tardan fácil, mínimo 22 días o hasta un mes en recabarse todas las firmas y hacerse público el convenio. Adelante, regidor. Podemos ahorita autorizarlo y ya luego se autoriza la ampliación presupuestal. Adelante, regidor Arturo. Gracias, con su permiso, presidente. Yo creo que estamos viendo cuestiones ya muy técnicas, pero la realidad es que no se tiene la certeza incluso de que llegue aunque sepamos la fórmula de las participaciones, no se tiene ni siquiera la certeza de eso y nadie la tiene porque puede haber incluso recortes, puede haber catástrofes, infinidad de cosas que puede afectar el presupuesto de ingresos de la federación, el estatal y el municipal. Entonces, son estimaciones y son presupuestos y en base al conocimiento de nuestro tesorero que tiene la… él sí tiene realmente el dominio de la situación, de la estimación realmente de los ingresos, pues ya en base a eso podemos realizarlo, ¿verdad? y decirles que todas estas situaciones que realmente no están muchas veces en nuestras manos, lo que sí es que tenemos que solicitar el incorporarnos al programa. Decían, si era que ellos nos lo piden o nosotros, es un programa que existe a nivel estatal y nosotros si queremos le entramos o si no queremos no le entramos, ¿verdad? Y aquí vienen los requisitos, estaba checando de que incluso el acuerdo de ayuntamiento tiene varios candados aquí que tenemos que apegarnos a lo que dice aquí la regla de operación, yo creo que sería cuestión de incluso que lo leyéramos para ajustarnos a lo que está pidiendo, pero la certeza de todo un pancho y si fuera en esa situación no podíamos comprometernos absolutamente a nada. Bueno, si me permite Arturo, respecto a ese comentario es que bueno, somos servidores públicos y nos tenemos que apegar a lo que está escrito, la certeza el Estado sí la dio en el presupuesto de egresos del Estado y en el ingreso de nosotros son esos 18 millones que ellos nos dicen que van a mandar, o sea, sí existe recurso pero nosotros lo ocupamos y lo distribuimos en el egreso en otros rubros. Esa estimación de 18 millones no fue del Estado, fue del municipio porque en octubre, noviembre, diciembre no tenemos cuánto va a llegar hasta el próximo ejercicio fiscal, entonces el municipio estima en función de lo que le llega en el ejercicio anterior pero las proyecciones a futuro apenas hasta ahorita en febrero está el Estado informando cuánto va a llegar de cada tipo de participación. Y nos tendríamos que apegar a esos 18, pues, bueno, esa es mi exposición de motivos, digo, ya se puede buscar a lo mejor en la redacción o algo para cubrir, pero yo así como está sí me abstendría por esa exposición de motivos, por no incurrir en una irresponsabilidad. Adelante, regidora. Con su permiso, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. De las administraciones que aceptan para el municipio, ¿cuántas veces el municipio no ha podido absorber este programa? Porque este es cada año, entonces, ¿cuántas veces desde que se implementó el municipio no ha podido pagar el municipio? Todos los años ha participado. No ha habido ningún año que no haya participado el municipio y es como señalaba, ha cambiado la forma de participar. Inicialmente, el Estado distribuía sus mochilas y el municipio las mochilas que le correspondía al 50%. Ellos mandaban hacer las suyas, el municipio mandaba hacer las de nosotros. Otros años, el municipio la aportaba el Estado, el Estado se encargaba de hacer la elaboración de las mochilas y el año pasado fue que el Estado puso todo el recurso para hacer las mochilas. Ha participado de diversas maneras el municipio. ¿Dejar de participar por alguna situación? Ahorita no. ¿De pagar tampoco? Sí, tampoco de pagar, o sea, no hemos dejado de pagar. Gracias, Tacho, gracias, regidora. Regidor Francisco, ¿tiene alguna sugerencia en la redacción? Por lo que nos menciona la directora que así lo solicitan, o sea, yo lo que sugería es que se aprobara la firma del convenio, pues, ¿no?, y que si nos vamos a pegar a la modalidad A, porque en la modalidad A viene esta descripción del 50%, mientras buscamos cómo acomodarle. Pero, pues, tendríamos que quitar, por ejemplo, el artículo 3º y yo creo que ahí ya nos dejarían fuera, ¿no? Correríamos el riesgo de que nos dejen fuera del… O sea, tampoco no hay que comprometer el… entiendo que no hay que comprometer el apoyo que es necesario y más para las familias tepatitlenses. Este… no veo… no veo cómo. en tiempos y movimientos, no, no, la verdad, para que le he hecho mentiras, no veo cómo. Adelante, Tacho. En el 3º, digo, para no afectar el desarrollo del programa, lo que se pudiera señalar en el 3º es una vez, agregarle al final, una vez que se hagan las reprogramaciones presupuestales correspondientes. Y ya de esa manera, en cuanto a que tengan la reprogramación, la mandamos al Estado y que nos empiecen a hacer el descuento correspondiente. ¿verdad? No sé. Sugiere, Tacho, entonces, agregar a la cláusula tercera, ¿eso? ¿En el acuerdo? ¿Será por conceptos de aportación a cargo del municipio? Gírense los oficios correspondientes una vez… ¿Lo repites, por favor? Sí, que se hagan las ampliaciones y ajustes presupuestales correspondientes. Que se hagan las ampliaciones… Y ajustes presupuestales correspondientes. De hecho, presidente, también, por lo que comentaba Tacho, en vez de febrero tiene que ser ir marzo, ¿no? Sí, ahí ya tendría que ser a partir de marzo. O inclusive extenderlo hasta abril. Entonces, quedaría nada más donde dice mediante 10 retenciones mensuales consecutivas comenzando a partir del mes de febrero y hasta noviembre del presente año por conceptos de aportación a cargo del municipio. Gírense los oficios correspondientes una vez que se hagan las ampliaciones y ajustes presupuestales correspondientes. si nada más que aquí como ya no nos pueden retener febrero porque ya nos llegó hoy tendría que ser de marzo a diciembre. Sí, en el mes. En el mes, en vez de febrero cambiamos de marzo y hasta diciembre. Si recorres… Entonces, en el acuerdo tercero quedaría donde dice la parte final mediante 10 retenciones mensuales consecutivas comenzando a partir del mes de marzo y hasta diciembre del presente año por conceptos de aportación a cargo del municipio. Gírense los oficios correspondientes una vez que se hagan las ampliaciones y ajustes presupuestales correspondientes. ¿Es correcto, Tacho? ¿Está de acuerdo, regidor? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra aclaración? Gracias. Le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Presidente, pero con el acuerdo con los cuatro puntos, ¿verdad? Sí, con las aclaraciones mencionadas. De acuerdo, está bien. Si gustan, doy lectura a los cuatro. Solamente es la modificación del acuerdo tercero, que se le hace la aclaración mencionada para el dictamen. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. punto varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las catorce horas con cuarenta minutos del martes quince de febrero, damos por concluida la sesión número trece de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura Educación Innovación Ciencia y Tecnología. Muchas gracias.